Hola amigos, la decisión siria ya está tomada decididamente para recuperar la total soberanía de Idlib y al este del Éufrates. El ejército árabe sirio ha alcanzado un significativo avance en los últimos días en la zona de Idlib, después de una larga espera solicitada por los rusos que estaban tratando de resolver la situación con Turquía, llamándola a suspender su apoyo a los grupos armados en Idlib. Y luego de agotar todos los medios, los rusos perdieron toda esperanza de llegar a una salida al respecto con los turcos. Al no aceptar esos últimos, retirar su apoyo a los grupos armados, desde entonces el gobierno sirio tomó la decisión de recuperar el control de esa área, tomando el control de una gran cantidad de ciudades y pueblos con expectativas de recuperar el control total de esta región en unas pocas semanas. En cuanto al momento y el tiempo para estas batallas, los sirios eligieron que fuera a mediados de agosto, por las condiciones climáticas que preceden al otoño cuando la acción militar se complica en esa región. Además, ya se acerca la campaña presidencial de Estados Unidos, en la que el presidente Donald Trump se centrará en el interior de los Estados Unidos, etapa en la cual el mandatario norteamericano trata de evitar aventuras en el exterior potencialmente costosas y que afectan negativamente sus posibilidades de ganar un segundo mandato. A partir de todo eso, podremos entender el discurso pronunciado por el representante de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, quien anunció que las fuerzas estadounidenses en la región de Al-Tanf, en el este de Siria y en las bases de la región noreste de Siria, controlada por los turcos, ha ingresado al territorio sirio ilegalmente. En sus declaraciones, el diplomático sirio insinuó indirectamente la legitimidad de atacar a estas tropas si permanecen en territorio sirio, hecho que señala que el gobierno sirio ha tomado su decisión de liberar la región que se ubica al este del Éufrates y restaurar en ella la soberanía siria y de atacar a las fuerzas estadounidenses que están allí si Washington no las retira. Por lo tanto, y como no se espera que Washington tome actualmente medidas de confrontación, debido a que Trump y las élites gobernantes de Estados Unidos han entrado en la fase de las elecciones, lo que podría indicar que la parte siria y sus aliados, Rusia e Irán, han decidido librar y ganar la batalla en el campo e imponerle a la actual administración estadounidense su propia ecuación en caso que ganara Trump un segundo mandato o bien a la nueva administración estadounidense si pierde Trump. Gracias amigos, nos vemos pronto.